y luego acerca del porno para mujeres bueno yo no sé qué es porno para mujeres igual que no entiendo qué es un deseo femenino ya ya pero lo estoy cuestionando no entiendo lo que es un deseo femenino entiendo lo que es un deseo patriarcalmente construido para mujeres pero sí quiero reivindicar la labor que hacen mis compañeras como aneque negro como maría rayot que ellas hacen películas porno desde una visión transfeminista y entonces pues sacan cuerpos que no son normativos prácticas que no tienen por qué ser lo típico que vemos en el porno mainstream etcétera y me gustaría pues pues hacer un llamamiento a que ya que hay tanta queja sobre la violencia en el porno hecho para hombres bueno pues que plantearnos consumir este tipo de pornografía no declarar el porno es una fantasía el porno no educa la educación se hace en las aulas de acuerdo si los chavales y las chavalas están educando viendo porno es que estamos fracasando como educadores el porno es una fantasía y esto que dicen de que es una fantasía que hace que los hombres se vuelvan cada vez más violentos yo personalmente no lo he visto de acuerdo de todas formas habrá que educar igual que nos salimos nos saltamos por el balcón creyendo que vamos a volar aunque lo muestran las películas habrá que educar en que una cosa es la ficción y la otra es la realidad y esto solo se hace con educación sexual vale más la educación que la censura